En Yucatán nos unimos como nunca antes para combatir la violencia, la desigualdad y empoderar a las mujeres. Con la creación de la Secretaría de las Mujeres. Otorgando créditos para emprender su negocio. Con apoyos económicos para la renta de una vivienda segura. Se fortalecieron las leyes para proteger a cada yucateca. Y en un acuerdo histórico con alcaldesas y alcaldes, creamos 106 instancias de apoyo para la mujer en cada municipio. En tiempos difíciles hemos formado un gran equipo. Juntos vamos a hacer más cambios para seguir transformando Yucatán. Aún hay mucho por hacer, pero unidos podemos todo.